AMLO pide a cerveceras y refresqueras reducir producción ante sequía en Nuevo León. Andrés Manuel López Obrador señaló que ante la crisis por falta de agua en Nuevo León, se requiere que empresas cerveceras y refresqueras establecidas en Monterrey y Sonda Conurbada disminuyan su producción para destinar el líquido a la población. Si las empresas apoyan, recibirán ayuda del gobierno federal sin precisar aún qué tipo de estímulos. Además, el mandatario comentó que si la situación se agudiza, se tomarán medidas más drásticas. Las industrias que utilicen agua para riego de cosechas también podrían entrar en el plan emergente. Al 30 de junio de 2022, el área con sequía de moderada a excepcional fue de 47.48% a nivel nacional, según el monitor de sequía de Conagua. La sequía ha dejado sin una gota de agua a cerca de 5 millones de habitantes de Nuevo León. Este suceso no se vivía en este estado en al menos dos décadas e incluso su situación es la peor en su historia. Yo soy Cintia López para Yo Influyo.